Creo que ya hemos roto esa barrera de creer que era imposible y ahora lo creemos solamente difícil. Pero cuando las cosas son difíciles te crea un gran desafío, te hacen trabajar más, pero vas con la tranquilidad, en cierto modo, de que se puede. Si haces las cosas bien, obviamente se tienen que dar un montón de factores y esas cosas, pero creemos en nuestras habilidades, en nuestras fuerzas, porque lo hemos hecho en la última década en casi todos los torneos. Como dije antes, la historia no significa nada y tenemos que volver de cero a arrancar un campeonato de la mejor forma posible, pero lo hemos hecho, tenemos mucha experiencia y creemos que tenemos un equipo para competir con cualquiera. Uno como parte de un equipo importante y con grandes expectativas siempre quiere compararse y pelear con los mejores. Nada te hace mejorar o rendir al máximo como jugar contra España y Estados Unidos. Hoy creo que bastante claramente los dos mejores equipos del mundo en esto, que te exigen jugar casi de forma ideal para tener alguna chance. Así que creo que nos va a venir muy bien para entender en qué situación estamos, ver exactamente cuáles son nuestras debilidades, qué podemos hacer bien o muy bien y que nos falta mucho. Así que es una gran prueba tratar de jugar un partido con la mentalidad que vamos a jugar una semana más tarde por los puntos. Así que creo que son dos buenos exámenes para nosotros. Nosotros aspiramos y no nos queremos quitar la posibilidad de desear una medalla hasta que no se jueguen partidos y eso nos dé o nos quite razones. Los antecedentes de los últimos Juegos Olímpicos y la presencia de algunos jugadores de primer nivel mundial en nuestro equipo, hacen que ese sea nuestro sentimiento y nuestra ilusión en este momento. Sabemos que tenemos que jugar al mejor nivel que podamos como conjunto para poder intentar conseguir ese objetivo. y eso es lo que vamos a tener en la cabeza hasta que se jueguen los primeros partidos, después ahí actualizaremos o reforzaremos nuestros deseos. Gracias. 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 Gracias.